Hoy escapamos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entraremos a visitarlo y redescubriremos la teoría de la evolución. Veremos más sobre la increíble fauna que nos rodea por tierra, mar y aire y nos concienciaremos del hecho importantísimo de su conservación. Nos asombraremos con los especímenes de dinosaurios y sabremos mucho más sobre nuestra propia evolución, la evolución humana. Nada más entrar al museo nos recibe el esqueleto de una ballena roncual. De una longitud de más de 20 metros, falleció en las costas de Amarvilla, Arquedalbana. Justo debajo de la ballena roncual está la exposición permanente sobre biodiversidad. Esta exposición se puede dividir en tres grandes. Una primera zona en la que nos explican y nos muestran el concepto de biodiversidad en el planeta. La segunda parte de la exposición de biodiversidad nos sumerge dentro del concepto de evolución, explicándolo y mostrándolo con multitud de ejemplos y especímenes para que nosotros mismos podamos comparar. Como veis se ven huesos de especies que no tengan idea de cuáles son. Un loro, un loro, hasta luego. La tercera parte de la exposición de la biodiversidad nos habla de las extinciones acaecidas de forma natural y las que actualmente están siendo provocadas por la acción directa de la mano del mundo, mostrándonos especímenes que ya están extintos y otros que están amenazados de extinción. Todo por culpa nuestra. Aquí hay que parar a reflexionar y darnos cuenta de que esto hay que parar. Saliendo de la exposición de biodiversidad, entramos en la exposición sobre el Mediterráneo. Aquí nos muestran la gran biodiversidad presente en nuestra península. Para mí la parte de la exposición que más me gustó del Mediterráneo fue la dedicada a sus contras. Eso es un lagos chico. Eso sí está rico. Un centollo. Dios. Ya me lo he mostrado. Atentos que esto es un pez. Es un pelabú. ¿Pero qué? ¿Mola, mola? ¿Mola, mola? Aquí toparemos con un calamar gigante de 7 metros de longitud, conservado en alcohol, junto a una representación a escala de su aspecto cuando este aún seguía cumbido. Este fue hallado en las costas de Fongiro. Subiendo a la parte superior, aparte de la pista, encontraremos una exposición temporal sobre araña y escorpiones. Y otra sobre cacas. Sí, cacas. Por lo visto son más buenas que lo que pensaban. De aquí bajamos al sótano para entrar en la sala del Real Gabinete de Historia. En ella nos muestran los especímenes más antiguos de la colección del museo, cuya fundación es del año 1771. Se fundó, a petición del rey Carlos III, para el estudio y cultivo de la naturaleza, llamándola, en sus orígenes, Real Gabinete de Historia. Parece que esto es lo único de Adán y Eva en el paraíso. Los huesos. El Museo de Ciencias Naturales se compone de dos edificios. Ya hemos salido del primero, que es ese de ahí, y ahora nos vamos a dirigir al segundo. Bueno, este es el segundo edificio, vamos para allá. Ya hemos entrado. Esta segunda parte del museo va sobre minerales, fósiles y evolución humana. Así que a quien le gusten los dinosaurios, se los va a pasar pita. Comenzaremos viendo reproducciones de fósiles, junto con representaciones de sus hábitats en los diferentes estadios de la vida que ha habido en nuestro planeta. Y por fin el camino nos lleva al punto estrella que todos buscamos en el museo. Los dinosaurios. Lugar en el que todos paramos a sacarnos fotos. Aquí veremos multitud de esqueletos de estos, reproducciones a escala de algunos de ellos, junto con esqueletos de mamuts y otros mamíferos gigantes que también exponen en el museo. Subiendo a la parte superior llegaremos a la exposición sobre la evolución. Aquí nos muestran las investigaciones y descubrimientos más recientes con réplicas de huesos, cráneos y esqueletos concretos. Junto con unas elaboradísimas reproducciones, parece que tienen vida, del aspecto de diferentes especímenes de homínidos hasta llegar a la actual. Para terminar el recorrido por el museo, la última exposición que encontramos es la dedicada a los minerales. En esta nos muestran gran cantidad de todos los tipos de minerales y una colección de más de 160 meteoritos. En el museo hay muchas más exposiciones y actividades, unas temporales y otras permanentes. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace a la página oficial del museo. Allí podréis consultar estas exposiciones, las actividades y los precios del museo. Acabamos visita al museo pero no por nada. Como cada lunes os subiré un nuevo vídeo. Suscribiros al canal para seguir descubriendo lugares con Dome. Compartid y dad al link de me gusta para ayudar a crecer el canal. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el vídeo y si no estoy de ruta lo responderé con la mayor realidad. Soy Julio Dome y esto es Mochila de Viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!